Bueno, ya vi que en esta asociación tienen de las cosas más curiosas y por eso sé que están reuniones, porque aquí conocemos de todo, todo lo que se hace, todo lo que hay en Marbella y por la zona. Así que, señor presidente, va a ser tan amable de presentarnos también otro evento para todo el que quiera ir, que va a poder ir porque esto es muy divertido y se lo pasa a la gente muy bien. Sí, Elena, como tú bien dices, mira, esta es la decimoctava edición que se... La octava, la octava. Ah, la octava, perdón, ocho años, que celebramos Europealia, que viene en grupo de todas partes del mundo. Y este año lo hacemos aquí en el Arroyo de la Represa en el fin de semana del 13, 14 y 15. Pero quien verdaderamente sabe de todo y puede informar al pueblo de Marbella, pues mi compañera Paki Durán, que es la number one del grupo. Pero Paki Durán, la verdad es que nosotros lo hemos cubierto muchos años y que se ha hecho en el paseo marítimo de Marbella y que ese año se cambia de escenario. Cuéntame un poquito cómo va a transcurrir todo. Sí, la verdad que, hombre, la terraza del puerto es un sitio estupendo. Lo que ocurre es que hay algún problemilla con vecinos y no se puede hacer un acto de música allí. No quieren... Entonces, aquí es una plaza preciosa, al aire libre, un sitio, un recinto que parece más bien cerrado, familiar. Y como traemos tantos grupos, pues estamos todos en familia. ¿En qué país se menciona alguno? ¿Menciona así? Pues viene Bulgaria. Y Ucrania ha llamado al consul, a la directora, a decirle que por qué su grupo no viene, que él quiere venir con su grupo. Pero son 60 personas. Y ya teníamos reservado y un montón de... Total, que le hemos dicho que sí, que pueden venir, pero la mitad. Es que no tenemos... Es que son 24 grupos, mucha gente. 24 grupos somos con españoles y extranjeros. Y la verdad es que cada año esto va creciendo mucho. Yo espero que esté... Fecha, para que vaya todo el mundo. Fecha. Fecha el 13, 14 y 15 de abril, dentro de una semana y pico. Vaya, ya estamos en puertas, ya estamos en la marcha atrás, en la cuenta atrás. Porque es muy divertido y nos lo pasamos muy bien. Muy bien y todo. Y luego el gran pasacalle este año lo vamos a hacer a la inversa. En vez de desde el casco antiguo hacia el paseo marítimo, salimos desde las terrazas del puerto, subimos por el casco antiguo y llegamos aquí al Arroyo de la Represa el sábado a las 6 de la tarde. Y nos veremos entonces en una semana. En una semanita, si Dios quiere. Hay mucha gente a verlo, que se disfruta muchísimo. Toda Marbella, ya está todo invitado. Es gran, y todas las puertas abiertas para todo el pueblo. Muchas gracias. A vosotras, gracias.